Buenas tardes familia Spanglish Ya son tardes porque son las 6 y 7 de la tarde ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog A nuestro canal, yo soy Anais Para todos ustedes que no me conocen, que nunca han visto mi cara Yo soy Anais Las invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho Para que formen parte de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo Con la gracia de Dios Y todos ustedes que siempre están conmigo Muchas gracias por estar conmigo un día más El día de hoy, se me ven los ojos súper cansados Porque estaba acostada, no les miento el día de hoy Fue un día muy de flojera No hice nada en mi casa, casi no hice nada No tenía ánimos de estar haciendo nada Y ahorita estaba tirada aquí en mi cama Viendo videos de YouTube Viendo videos de Funko Pops Si ustedes no saben, yo soy fan de los Funko Pops Tengo muchos, muchos funkos Por todo mi cuarto tengo muchos funkos Todo esto que está aquí Este tramo está lleno de funkos Acá arriba y corre todo alrededor por mi pared Entonces estaba viendo unos videos de una muchacha abriendo unas cajas De la película de Coco Y estaba acostada y me habló mi hermana Que si vamos a ir al Pumpkin Patch Entonces le dije que ok Porque todos los años vamos Y este año no habíamos ido Entonces le dije que está bien Y ya estamos listas esperando las que vengan El lugar cierra a las 9 de la noche Son las 6 Entonces vamos a ver que tanto se tardan Y que tanto va a estar de lejos de la casa Porque está un poquito retirado Pero si vamos a ir al Pumpkin Patch Y aquí estamos Y aquí está Tatiana Ese outfit que trae Tati No me gusta para nada Y aquí viene la gritona Que está gritando Por todo el video Es la que oyen que está gritando Primero tengo un jacuete de Target Luego tengo un jacuete de Target Y 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 un jacuete de Target El día de ayer Si no me siguen por Instagram Aquí se los voy a dejar Si no se los pongo Está bien fácil Me pueden buscar como Hoy Spanglish Vlogs En Instagram Y ahí les enseñé Cuando le estaba jalando El dientecito a Isla Porque siempre que la isla Tiene un diente flojo Es cuando tengo uñas Y me cuesta mucho Sacar los dientes con uña Más porque ella tiene Los dientecitos bien chiquitos Y me cuesta Pero se lo pude quitar Y ahí en Instagram Hice una historia Cuando se lo estaba jalando El diente Pero si familia Spanglish Aquí estamos Esperando que llegue mi hermana Y nos miramos En el próximo clip En el Pumpkin Patch O ustedes verán Ok Bye Bye See ya The monos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bebe! ¡Vamos! Bebe, ¡go! ¡Yay! ¡Woo! ¡You did it! ¡You did it, Bebe! ¡Good job! ¡Good job! ¡Good job! Ahí va la tati Ahí está la tati La Brie La Isla y la Kaeli Solo me espita No se subió Why? ¿Verdad? ¿Verdad ir a la Kaeli? No, es Kaeli Es Kaeli Matías 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 ¿Estás divertido? Sí Sí Matías tiene mucha energía ¡Mirenlo! ¡Mirenlo! ¡Yay! ¿Oestos? ¿Se listo? ¿Amén ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? ¿Como? ¿Como? ¡Wow! ¡Wow tías! ¡Wee! ¡Woo! 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 ¿Qué pasó? ¡Somebody tiene miedo! ¡Woo! 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 ¡Miren el mono allá atrás! ¡Matihaas! Matihaas! ¡Woo! ¿Una a monta? ¡Woo! ¡H fermé! ¡Woo! ¡Matihaas! Matías, el mono ¿Qué mono? Mono Ok familia Spanglish Ya estamos de regreso en casa Digamos hace Casi una hora y media Pero les pasé comprando Unas papitas a las niñas en el McDonald's Porque Ahí en ese lugar estaban como muy caras las cosas Entonces les dije que no Que mejor cuando saliéramos Agarramos algo Ahorita me estoy comiendo una vitamina Una vitamina C Para evitar enfermarme Perdí Tres uñas el día de hoy No sé por qué Pienso que cuando me las estaba haciendo Mis uñas Como que el pegamento Lo sentí medio raro Entonces pienso que por eso se me están cayendo Súper rápido Pero sí familia Spanglish Ya está aquí Matías dormido Se divirtió Se divirtió mucho Matías Como vieron en el video Él se la pasó bien Es como el primer año que Matías Como que pone atención a las cosas El año pasado como que todavía estaba chiquito Entonces como que no lo entendía Entonces como que este año Me da risa Y me pone contenta Como que ya está aprendiendo Y estoy súper orgullosa De él Porque subió Esas escaleritas Se bajó por el slide Todo lo hizo él solito Y estoy súper orgullosa De él Porque yo pensaba Que no lo iba a poder hacer Y lo pudo hacer Entonces Muy orgullosa De Matías Pero sí familia Spanglish Aquí se va a acabar el vlog No sé si va a estar súper largo Súper corto Pero Yo no tenía programado En grabarles El día de hoy Pero pasó esto Sucedió Sucedió este evento Entonces Lo tengo que documentar Porque siempre lo documento Cada año Y Ustedes tenían que ser parte de él Y miren esto niña ¿Qué está haciendo? I'm trying to take down my hair Anyways Como siempre les digo Que desito me los bendiga Me los guarde Me los cuide A donde quiera que estén A donde quiera que vayan Y nos miramos aquí En el próximo video Muchas bendiciones Y adiós Bye 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 Ay Dios Bye 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 ¡Gracias!